¿Qué es Lino? Lino es una herramienta en línea que permite crear murales o corchos online, visualizar el mural desde cualquier equipo con conexión a internet, publicar en el corcho virtual notas y diferentes tipos de archivos como fotos, videos o enlaces a páginas webs, comentar y enviar el corcho a tus grupos de contactos, trabajar colaborativamente con amigos o con cualquiera que quiera aportar contenido, compartir recursos en la red, configurar la privacidad de los corchos virtuales para que sean privados o públicos. ¿Cómo accedo a lino.it? Para acceder a Lino no hace falta tener un usuario, puedes ingresar en lino.it.com y comenzar a utilizarlo seleccionando Give it a shot. De todas maneras, si creas un corcho virtual y luego deseas guardarlo o editarlo, no podrás hacerlo, a no ser que hayas ingresado como un usuario registrado. ¿Cómo crear un mural en lino.it? Haz clic en Crear un nuevo lienzo para comenzar y colócale un título a tu trabajo. Selecciona un fondo desde la galería. También puedes subir una imagen como fondo del lienzo haciendo clic en Upload an Image. Elige la privacidad de tu mural, por ejemplo privado, visible para todos o editable por todos. Una vez que hayas seleccionado las opciones, haz clic nuevamente en Crear un nuevo lienzo para empezar. ¿Cómo incluir elementos en el mural de lino.it? Desde el cuadro de herramientas ubicado en el margen superior derecho podrás agregar diversos elementos como notas de colores o transparentes, imágenes, videos, enlaces, entre otros. Para ello, elige el elemento que deseas utilizar y arrastralo hacia la zona del corcho donde deseas ubicarlo. Puedes moverlo y editarlo cuantas veces quieras. Completa los datos según el elemento a colocar. Texto, etiquetas, selección del color de las notas, tamaño de la imagen, dirección web del video, entre otros. Tus murales y tus cambios se irán guardando automáticamente. ¿Qué otras herramientas puedo utilizar en lino.it? Puedes crear grupos y compartir lienzos específicos con cada uno de ellos. Puedes invitar por email a otros usuarios registrados de lino.it para que participen en el grupo. Para ello, haz clic en Mis grupos y luego en Crear un nuevo grupo. Completa el nombre del grupo, su descripción, su ícono y los usuarios que pertenecen al mismo. Puedes enviar los elementos sueltos, notas, imágenes, etcétera, a cualquier usuario registrado en lino que pertenezca a alguno de tus grupos. También cuentas con un calendario que se encuentra en el margen inferior derecho para hacer un seguimiento de fechas, por ejemplo, tareas a realizar o cumpleaños. En la sección Tareas aparecerán, a modo de recordatorio, las notas a las que les hayas puesto fecha. En el botón con la letra I, encontrarás información para compartir tu muro, como su dirección web, el enlace para compartirlo en la web y el código para embeberlo en otro sitio web. Puedes configurar tus preferencias haciendo clic en Preference en el margen superior. Allí podrás ver tu actividad reciente, enviar notificaciones por mail cuando subas nuevos elementos, enviar invitaciones para que tus amigos puedan seguirte, generar una lista con usuarios bloqueados, para que no accedan a tu corcho, entre otros. No olvides cerrar sesión antes de irte del sitio haciendo clic en Lockout. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!